Es complicado, pero bueno, ya es un trabajo, digo, aquí sí quiero hacer mención que fue un trabajo que inició el gobierno del Estado en el tema del proyecto, conjuntamente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y nosotros nos sumamos a ese proyecto en una colaboración y nosotros lo vamos a ejecutar. ¿Ustedes van a hacer las obras? Nosotros vamos a hacer las obras del mercado con la supervisión conjunta con el gobierno del Estado. ¿Y qué más le van a hacer? Va a ser una intervención interna y externa en el tema de cuestiones internas, va a ser un reajuste al mercado, poner orden ahí, y desde el punto de vista arquitectónico, para que la ciudadanía pueda estar, digamos que más a gusto en el mercado. ¿Tiene daños estructurales por la antigüedad? ¿Tiene daños estructurales por la intervención? Ya se hicieron la revisión, digo, todo se está haciendo conforme a lo que la norma nos pide, y no hay ningún problema estructural en ello. Gracias. 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 Gracias.